Hay personas que dicen, oh estoy sufriendo por Dios, estoy sufriendo por el Señor, esta es la cruz que me tocó, no Señor, no Señor, usted no está sufriendo por Dios, usted no está sufriendo por Cristo, porque si usted y yo tenemos que sufrir, eso quiere decir que Cristo no sufrió lo suficiente en la cruz del Calvario. Esto quiere decir que el sacrificio de Cristo no fue suficiente. ¿Y sabía usted que el sacrificio de Jesús fue un sacrificio completo? ¿Sabía usted que el sacrificio de Cristo fue un sacrificio completo? Cristo no hace nada a medias, hermano. Did you know that the sacrifice of sacrifices was a complete work? Jesus' work of the cross was complete. La cruz del Calvario, hermano, el trabajo en la cruz del Calvario no le faltó nada, hermano, no le faltó nada, el Señor te dio prosperidad, el Señor te dio sanidad, el Señor te dio restauración, el Señor te dio paz, te dio gozo, el Señor, aleluya, te ha dado todo en la cruz del Calvario. La cruz del Calvario, aleluya, el sacrificio fue suficiente, hermano. Amén. Alguien dijo, si yo hubiera andado, ¿verdad? Cuando andaba Jesucristo, yo me hubiera puesto en la cruz del Calvario. No hubiera trabajado, hermano. No hubiera trabajado. Amén. Si yo hubiera mejor derramado de la sangre que mi Cristo, no hubiera trabajado. ¿Sabe por qué? Porque se necesitaba, escuche, se necesitaba la sangre. Del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se necesitaba la sangre pura, la sangre incontaminada de Cristo Jesús para limpiar todo tu pecado y para limpiar todo mi pecado y para limpiar todo el pecado del mundo. Bendito sea el Señor. Bendito sea el pecado. I'm walking with Jesus I would have preferred that I would have been Crucified It would have never worked Because we needed the blood of Jesus Only the blood of Jesus Can cleanse you from all sin And glory to God Only the blood of Jesus can heal you Of all sickness Only the blood of Jesus can protect you Only the blood And only the blood There is power in the blood Hay poder en la sangre Hay poder en la sangre Hay poder en la sangre Para sanarte ahorita Aquí en el nombre de Jesus There is power Praise the Lord Hallelujah Thank you Jesus I don't know about you But I'm preaching my songs out Hallelujah